La crisis actual del coronavirus tal vez haga que mucha gente busque una comida reconfortante, y en estos tiempos impredecibles, esa comida es el pan recién horneado. Washington Post informó a finales de marzo que la escasez de pan en los estantes de las tiendas y supermercados, combinada con la sensación de estar demasiado tiempo confinado en casa, ha provocado un aumento de horneado de panes en los hogares, que ahora inspiran publicaciones de Instagram, calma ansiedades e incluso proporcionan un sentido de comunidad en una época de distanciamiento social. CNN señaló a mediados de abril que todo el mundo está horneando pan repentinamente, un subproducto del confinamiento de la cuarentena, y también la búsqueda de una sensación de control y enfoque en tiempos impredecibles, con el beneficio añadido de preparar algo que puede ser compartido en familia. A pesar de todos los beneficios que ofrece el horneado, hay un inconveniente. Esta avalancha de creatividad en la cocina ha llevado a una sorprendente escasez de productos de panadería, incluyendo harina y levadura. Y Estados Unidos no es el único país que se enfrenta a una escasez de paquetes de levadura. En Europa, The Guardian informó esta semana que algunas personas en eBay están vendiendo levadura a un precio diez veces mayor de lo normal debido a la alta demanda. Staten Island Live informó sobre la escasez de levadura en Nueva York gracias a un gran aumento de la demanda que vació los estantes y llevó a los fabricantes de levadura a aumentar la producción en respuesta. NBC News señaló que en California, encontrar levadura resulta casi imposible para un comprador, pero los expertos aseguraron, la escasez es el resultado del aumento de la demanda, no de la falta de suministro, y las líneas de fabricación están en buen estado. Por lo tanto, The Washington Post compara los suministros de panadería como la levadura con otros productos de gran demanda, como el papel higiénico y los huevos, también en escasez debido a multitudes de compradores que quieren abastecerse en tiempos inciertos. Ahora, ¿la buena noticia? Los expertos predicen que la situación volverá a niveles más normales una vez que los proveedores aumenten la producción. Las tiendas tengan la oportunidad de reabastecerse y los compradores frenéticos disminuyan sus compras en grandes cantidades. Y tal vez una vez que la vida vuelva a la normalidad, muchos de nosotros estaremos preparados con un montón de nuevas habilidades de panadería para ayudarnos a sobrellevar cualquier próxima crisis que se presente. Lastimosamente, aunque la situación mejore, la repentina escasez de levadura no se arreglará de la noche a la mañana. Slade informa que los fabricantes de levadura fueron sorprendidos con esto, no estando preparados, porque las ventas del primer trimestre del año suelen bajar después de la temporada festiva, o sea que la demanda ahora es hasta un 600% más alta que en la misma época del año pasado. Slade añade que el problema se ve agravado por múltiples factores. Las medidas de salud y seguridad reforzadas en las plantas de fabricación, el tiempo biológicamente necesario para el crecimiento de la levadura, e incluso la capacidad de envasar este producto con la suficiente rapidez. Además, según United Press International, la mayor parte de la levadura de panadería normalmente va dirigida a los panaderos profesionales, y no a los que trabajan en casa, para su uso en la fabricación de pan y en tiendas de venta al pormenor. Si no encuentras levadura por ningún lado, hay algunos sustitutos que pueden funcionar para momentos como este. Y, si tienes la suerte de tener unos cuantos paquetes a mano, hay formas de almacenar la levadura para una máxima frescura. Alternativamente, una variedad de panes sin levadura pueden ayudar a calmar los antojos de carbohidratos. Mientras tanto, piensen en el pan de grano germinado, panes planos y pan de mantequilla de maní, así como panes sin levadura como el matzo y el lavage, como sugirió Leaf TV. Pero otros panaderos caseros están autoabasteciéndose ahora mismo, haciendo su propia masa fermentada. Aunque esto requiere seguir algunas reglas cuidadosas durante la creación, los expertos han estado compartiendo sus mejores consejos para prepararlas exitosamente, lo que permitirá hacer un pan casero sin levadura. Andrew Janjigian, de Star Tribune, describió en America's Test Kitchen su éxito en Instagram, el Quarantiny Starter, que requiere sólo de una cucharada de harina y de dos o tres cucharaditas de agua para empezar, ideal para los panaderos que ya no pueden encontrar harina ni levadura y que quieren conservar sus suministros. El proceso puede tomar dos semanas y media para crear una masa utilizable, pero los panaderos caseros han adoptado la técnica con la esperanza de no tener que enfrentarse nunca más a la escasez de levadura. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.